Muy buenos días, hoy es marzo 24 de 2024, son las 8 y 50 de la mañana y estoy aquí ya en mi caballito de batalla. Voy a dar aquí un NeoFetch, computador Hewlett Packard ProBook 430G3 que tiene Alpine Linux o Alpine Linux. Y tengo el gestor de ventanas Qtile, pero como saben los que siguen el canal, esta versión de Alpine Linux me ha estado fallando de vez en cuando, falla de vez en cuando el servidor de audio. Y adicional, el día de ayer o en los últimos días también me ha estado fallando la instalación que tengo de Ubuntu Linux. Este computador tiene dos discos duros, el disco SDA de 894 GB con el que estoy corriendo Alpine Linux y el disco SDA de 447 GB y el sistema principal de SDA es Ubuntu 24.04. Claro que tengo otras particiones de diferentes pruebas que estoy haciendo. Precisamente estoy probando Linux from Scratch y creo que cuando hice la instalación de Linux from Scratch, que la hice desde la partición SDV2 de Ubuntu y la instalé en la partición SDV8, tal vez di mal algunos comandos y desde hace unos ocho días Ubuntu también está fallando y se cierran de vez en cuando las aplicaciones. Entonces, la idea es volver a instalar en el disco SDV, volver a instalar otro sistema operativo. Quiero, de los dos que tengo disponibles, digamos, Alpine y Ubuntu, creo que voy a dejar Alpine Linux. Es el de mejor rendimiento y solo falla de vez en cuando el audio. Entonces, pero Ubuntu sí está fallando mucho más, se cierran las aplicaciones, Cadding Live ya no me funciona y cosas así. Entonces, estoy haciendo el backup correspondiente y aprovecho para borrar archivos, borrar información que no necesito. Por supuesto, este computador prácticamente lo estoy utilizando para la edición de video o única y exclusivamente para la edición de los videos. Entonces, encontré justamente una carpeta del video 950 de Boy Linux que ya estoy completando un poco más de mil videos en el canal. Entonces, me pareció bastante curioso esta edición que hice. Observen que aquí yo generalmente los videos que necesito los dejo en una primera carpeta que se llama AA Videos Originales. Lo pongo en A como para que vaya organizado, es decir, A, B, C, D, E, algo así. En la carpeta A están los videos originales y esta, por ejemplo, para hacer un video estoy utilizando tres videos que hice con OBS Studio, dos videos que hice con el celular y adicional hay algunos que dicen no need, es decir, que no los necesito, tal vez pruebas o algo. Entonces, aquí le estoy dando uno primero que dice no need. Era solamente verificando que tuviera audio. Este otro de aquí me imagino que dice dos minutos con 37, tal vez me equivoqué en la introducción. Bueno, honestamente ya no recuerdo haber hecho todo esto. En fin, aquí tiene que haber otra prueba, otro ensayo fallido. Me tuve que haber equivocado. En fin, esto que dice no need son pruebas que hago. Pero ahora sí, se supone que este 0, 0 sería la primera, tal vez. Creo que no. Tampoco. Bueno, generalmente empiezo en el 0, 1. El 0, 0 me serviría de apoyo. Pero esta sí debe ser el arranque como tal. Tres, dos, tres. Tres. Yo mismo escuchándome. Void es una distribución de Linux independiente. Es decir, no es el for o la derivada. En fin, entonces, aquí tengo uno, dos. Y aparte de eso, unos videos que tengo que hacer con el celular. Es decir, tengo que a la vez estar grabando con OBS. Y cuando apago el computador, hago otra parte. Ok, eso sería el video o los videos de la carpeta A, videos originales. Y luego tengo una parte B, carpeta B de los videos editados. Y en este, en especial, tengo dos partes. En ocasiones, como este computador es demasiado lento, o digamos, es de escasos recursos, editar todo en un solo video es bastante complicado. Entonces, a veces lo hago en dos partes. Por ejemplo, esta primera parte dice que tiene 45 minutos. Aquí le agrego algunas imágenes o algo sencillo, alguna edición. Y aquí hay una parte 2, es decir, tiene que ser el final. Esta parte 2, casi siempre, digamos, en esta la hice con los videos del celular. Entonces, editar los videos del celular es un poco más complicado que editar los videos de OBS Studio. Y aquí ya, entonces, a veces lo hago parte 1, parte 2. Y como tenía dos partes, necesariamente tengo que hacer una segunda edición. Entonces, en esta ocasión tengo edición 2. Bastante complicado. Entonces, en la edición 2, por ejemplo, aquí tengo una primera versión. Tal vez aquí me cometí algún error, ya ni siquiera recuerdo. Me imagino, observen que aquí ya la versión final tiene 37 minutos. O sea, la he recortado mucho más. He unido parte 1, parte 2. Pero esta, lo más seguro es que al revisarla tenía algún error. Y al final, este sería el resultado final. Esta de aquí, incluso en ocasiones, extraigo todo el audio, que sería este de aquí. Y le hago un ajuste final, le quito ruido o le pongo algo más. Pero esta sería ya la versión final. Ahí está, versión final de 37.32 minutos, que sería la versión que subo a YouTube. Por supuesto, todo esto me lleva más de 4 o 5 horas de trabajo. Mucho más en ocasiones. Incluso, solamente el render de estos videos, de cada uno de estos videos, a veces es de una hora, hora y media, dos horas. En fin, ahí está. Y también, pues, tengo en imágenes la miniatura que hice para ese archivo. Que no entiendo por qué está en PDF. Tal vez me equivoqué o algo. En fin. Ese es. Entonces, como estoy haciendo el backup, generalmente solo guardo la última versión, porque esto ocupa demasiado. Los videos del celular, 1.8 gigas, 3 gigas, 1.1 gigas. Los de OBS Studio sí ocupan menos espacio. Pero todo esto ya no lo necesito. Es decir, toda la carpeta A se borra. La carpeta B, en este caso, como es la primera versión, parte 1 y parte 2, ya tampoco la necesito. Mover a la papelera. Y de la parte C, incluso puedo borrar esto, que sería el audio corregido. La versión número 1. Y me quedo solamente con la versión 2, que sería la versión que subí a YouTube. Y nada más. Y así voy liberando todas estas carpetas. Es decir, aquí va en la 950. Ya he liberado de todo esto que he hecho. He borrado todo lo que no necesito. Así que aquí están todas. Versiones originales. Versión 1. Borrados todos los archivos. Por ejemplo, aquí podríamos ver cuánto ocupa todo esto que he liberado el día de hoy. Aquí le daría un DF menos H. La raíz en este momento dice que tiene usados 511 megas, disponibles 140... Perdón, 511 gigas, disponibles 141 gigas. Y aquí le puedo decir... Y aquí le puedo decir... Era aquí. Ah, no. Era por aquí. Aquí le puedo decir vaciar la papelera. Y todo lo que he borrado esta mañana... He recuperado nuevamente 40 gigas de espacio en disco. Tengo otra vez 183 gigas. Antes tenía 141. Aquí acabo de borrar 40 gigas. Y ese es... El backup que estoy haciendo. Por supuesto que tengo que después... Bueno, lo que estoy haciendo es que estoy reuniendo la información que tengo tanto en Ubuntu como en Linux, como en Alpine Linux. Y después de depurarla o de limpiarla completamente, la saco a un disco duro externo. Y después si hago una reinstalación de algún sistema, un backup. Un backup, aunque lo hago a pulso, a mano, simplemente como para ir verificando todo lo que voy haciendo. En ocasiones encuentro uno que otro video que nunca termino de editar. Por aquí creo que vi alguno que solamente tenía A y B, o A solamente, pero cuando fui a ver la parte B no había archivo MP4. Es decir, no terminé la edición. Pero ya no recuerdo cuál era. Aquí un ejemplo de un video que nunca terminé de editar. Uno que era Beer Manager en Ubuntu. Aquí tengo los videos originales AA. Es decir, los dos videos originales de Ubuntu. Pero si reviso la carpeta B, empecé la edición, pero tal vez nunca terminé. Estoy abriendo Cadding Live. Empecé. Creería que no terminé la edición. Observen que aquí solamente hay dos cortes. Dos cortes o un solo corte. O solo hice una primera edición. O empecé la edición, pero tal vez no me gustó el resultado final. En fin. Con eso aprovecho para volver a reinstalar Linux Debian y volver, digamos, a configurarlo todo desde cero. Es decir, tengo que instalarle OBS Studio. Tengo que configurarle una máquina virtual. Es decir, Beer Manager o VirtualBox. Últimamente utilizo solo Beer Manager. Ok. Y lo que les mostraba del video de Void Linux o de la edición del video de Void Linux. Obviamente ya lo subí. Ya está en YouTube. Ese debe estar por aquí en alguna parte. Creo que es este video Void Linux. Una distro independiente que deberías probar. un video de 37.33 minutos. Este digamos que ya es el video o es la última edición, el último render que hice. Void es una distribución de Linux independiente. Es decir, no es el for de ninguna otra distribución o no es la derivada de ninguna otra distribución. Por ejemplo, Linux Min es una derivada de Ubuntu Linux y a su vez, este es video final. Video final. Guardo una copia y que me sirve en ocasiones para tomar algunas ideas o algunos pantallazos. Obviamente de Void Linux estoy haciendo una serie, aunque no la he concluido, pero el video original me sirve. Entonces, ese corresponde. Claro que ya ahorré todo. Pero quedé con el último video, la edición número 2. Void es una distribución de Linux. Mismo video, 37.32 minutos. En fin, haciendo un backup en forma manual previo a la instalación de una distribución de Linux. Voy a hacer la instalación de Linux Debian y la voy a hacer aquí en el disco SD, en el disco SDB. Voy a borrar todo lo que hay aquí en este disco, obviamente sacando el backup y haré una reinstalación de Linux Debian. Bueno, no estoy seguro si vuelvo a hacer videos sobre esta reinstalación de Linux Debian. Ya hay muchos videos en el canal con la instalación de Debian. Aunque, pues la idea del canal es mostrar videos y aprovecho para volver a reinstalar. Tal vez muestre algunos videos. Aprovecho para mostrar la reinstalación, borrar todo esto, borrar el disco SDB. Aprovecho para mostrar la reinstalación de todo un sistema. Lo que hay en el disco SDBA, SDA, se va a conservar. Es decir, voy a conservar esta instalación que tengo de Alpine Linux, pero voy a borrar todo lo que hay en el disco SDB y aquí voy a instalar Linux, Linux Debian, Linux Debian 12. Como es una instalación que necesito hacer bastante urgente, voy a utilizar el entorno de escritorio Genome, es decir, instalo Debian con Genome que me va a dejar prácticamente todo configurado, audio, Wayland, todo funcionando y después le instalaría Qtile o Qtile, el gestor de ventanas Qtile y aprovecho, es decir, como es un gestor de ventanas, es muy sencillo volver a configurarlo entre comillas, es decir, simplemente saco el backup de los archivos de configuración de Qtile, iría, guardo también todo este backup, el backup que hay por aquí los archivos de texto de Qtile, copio y pego en Linux Debian, bien sea de esta versión de Alpine Linux o también podría utilizar los archivos de configuración que tengo de Ubuntu Linux, Ubuntu también tiene Qtile, en fin, eso será lo que haré en estos días.